La cena bárbara La cena bárbara En la mesa reunidos el clon de los acero Con cánticos prohibidos hoy van a celebrar Los vasos levantados, los fuegos encendidos Por los recién llegados y por los que ya no están Un eco persistente resuena en la montaña De música insurgente que nunca callarán La teme el poderoso, el rico, el villano El clérigo, el tirano y el ruino explotador Nada bueno surgirá Nada bueno surgirá De la cena bárbara La cena bárbara La 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 La, 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 la... Y hasta ahí